¿Qué pasa si te pones tu vida? Sí. 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 ¿Qué pasa si te pones tu vida? Sí. No. Vivo con mis padres, pero bueno, mi dinero me cuesta. Pues no, porque vivo con mis padres y en ese caso me lo pagan todo. No, porque bueno, vivo en casa todavía. Sí. Sí. Eso sí. Sí. Sí, la agradezco. Sí. 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 Se llama el Aldi. Sí, montaditos. La marca blanca del Mercadona. Bien montaditos. Y luego, bueno, es primar, que también es. Enzal, bien montaditos, más que copas. Sí, me gustaría. Sí, claro. Sí. Sí. Sí, me encantaría, la verdad. Sí, la verdad que sí. Sí. Sí.